¿Cómo están amigos de Mundo Global? Aquí siempre informando con las últimas noticias del acontecer mundial, empecemos. Un avión de la fuerza aérea rusa aterrizó en el principal terminal aéreo de Venezuela cerca de Caracas, el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar. Según la agencia británica de noticias routers y el sitio Flyradar 24, que monitorea movimientos aéreos, un avión de la fuerza aérea rusa aterrizó el lunes en el principal terminal aéreo de la República Bolivariana. Se trata de la misma aeronave Ilyushin 62 de matrícula RA-86496 que aterrizó en Venezuela con 100 soldados a bordo hace tres meses, generando una inmediata reacción de ira de Estados Unidos y un enfrentamiento verbal entre Washington y Moscú. El desembarco de los soldados rusos para proteger los intereses de Kremlin en Venezuela y entrenar a uniformados chavistas generó una nueva confrontación entre Moscú y Washington, que se acusan mutuamente de desestabilizar el país bolivariano. Cabe señalar que la presencia de militares rusos en Venezuela siempre ha provocado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien busca un cambio de régimen en Caracas. El asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, también ha considerado que la presencia de esos militares es una amenaza directa a la paz y ha instado a Rusia a abandonar el país. El gobierno de Venezuela, por su parte, ha declarado que la presencia de tropas rusas cuenta con su visto bueno y se lleva a cabo en el marco de sus acuerdos militares. En cuanto a Rusia, ha denunciado que Estados Unidos trata a los países latinoamericanos como que si fueran su pato trasero y ha acusado a Washington de querer llevar a cabo un golpe de estado en detrimento del derecho internacional. Moscú es uno de los mayores alíos de Nicolás Maduro ante el abrumador apoyo internacional al presidente encargado, Juan Guaidó, al que Trump lo reconociera como tal. Ante ello, Rusia criticó el injerencismo de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y advirtió de que la intervención estadounidense agrava la situación. Cuéntanos, ¿qué te pareció el video? Si fue de tu agrado, no olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para ser el primero en ver nuestro próximo video. Hasta pronto.